Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Bueno, después de una semana, Alberto Fernández pone como Ministro de Justicia a Martín Soria, un hombre de una tradicional familia de la política de Río Negro, un tipo que fue avanzando en sus posiciones políticas hasta ser hoy claramente un combatiente contra el lawfare, que lo ha hecho público cuantas veces pudo. Da la impresión de ser un duro de la política y va a tener que meter mano a fondo en un poder judicial argentino que hoy está en manos de la aristocracia oligárquica. En esta costumbre insalubre que tengo de levantarme todas las mañanas y escuchar a Marcelo Longobardi, que de alguna manera destila la agenda diaria de Mañeto y de Macri, escuché una cosa que me llenó de asombro. Macri, un hombre que tiene apenas séptimo grado, dueño de una profunda incultura, sin séptimo grado, lo digo acá con toda claridad, un tipo que tiene séptimo grado, le pedía antecedentes académicos a el Ministro Soria, que bueno, es abogado, un tipo que con cierta carrera profesional trabajó en el Juzgado Federal de Galeano como empleado. Digo, un tipo que conoce la justicia desde adentro. Longobardi pidiendo esto, y ojo, que yo no soy de la gorilada que cree que bueno, para tener un cargo hay que tener, digamos, un título universitario. No creo en eso, ¿no? Eva Perón no tenía títulos universitarios y fue quizás la mejor política de la historia argentina. Lo que hay que tener es sensibilidad, pasión por las ideas, capacidad de trabajo, saber lo que hay que hacer en determinados momentos de la historia. Bueno, celebramos que Alberto haya designado su ministro y deseamos que avance, que avance en reformas, que avance en cambios, que corte, póngalo clarín mañana, que corten las cabezas que hay que cortar. Es lo que, bueno, todos esperamos. Espero que el pasado de Martín Soria, alguna vez ligado a Sergio Massa y a posiciones horribles a la hora de votar, por ejemplo, contra Julio De Vido, hayan quedado definitivamente sepultradas en la historia. Bueno, la única prueba de la teoría es la práctica, decía un pensador alemán que sabía mucho más que yo. Bueno, llegó la hora de comprobar la verdad, que es la práctica. Y ojalá que esta práctica, a la hora de avanzar en términos judiciales, sea lo más nacional, popular y revolucionaria, como le rompen las pelotas a algunos que yo diga. Bueno, y los ovarios también. Bueno, este es un tema, sin duda, que es central en la vida de los argentinos de hoy. Todavía se les sigue poniendo la lupa al viaje de Alberto a la Comarca Andina. ¿Qué fue lo que pasa realmente allí? Bueno, hay que decirlo. Esa provincia es un desastre. Ese gobernador Arcioni, ese vicegobernador Sastre, hermano del otro Sastre, que es intendente de Puerto Madryn. Bueno, es una provincia pésimamente administrada, donde hace tres años que no hay clases. Donde los docentes hacen meses y meses que no cobran. Donde todo está como loco, como desquiciado. Arcioni es un tipo de masa en la interna del Partido Justicialista. Bueno, que se haga cargo masa de poner en vereda semejante tipejo. A mí me hicieron llegar una cinta que se la pasé a quien correspondía. Una cinta cinco minutos después de la sucesión de episodios. Esa cinta ayer la pasaron en C5N. Donde claramente era una camioneta Duster de color gris, con dos tipos identificados y que eran miembros de la policía de investigaciones de Cipolletti. Entonces, nunca estaré hecha la verdad, lo que no tiene remedio. Hay que meter mano en Chubut. Yo conozco muy queridos compañeros nuestros de la FTV, del MILES, que precisamente están muy vinculados a la actividad docente. Y nos dicen que eso es un caos, un desastre. Digo, mi abuelo decía, pasó el día y pasó la romería. Ojalá que esto no pase, no pase más. Hay que meter mano en Chubut. Hay que terminar con esta anarquía, con esta situación de saqueo. Ayer hubo un dato muy raro que circuló en las redes y lo quiero compartir con ustedes. Los incendios que se dan en Chubut tienen la misma direccionalidad, el mismo sentido que los que quieren que allí se haga megaminería contaminante, inmunda, de la peor calaña. Que termina degradando la vida de los pueblos, enriqueciendo un grupo de vivos y es más, termina llevándose toda la riqueza extraída, beneficiando a otros pueblos del mundo. Bueno, con mucho sentido patriótico nosotros tenemos que avanzar en estas direcciones que tanto esperamos, ¿no? Hay cosas que uno las mira así, muy con el rabo de ojo, muy estando atentos, ¿no? Y la verdad es que uno ve, por ejemplo, como el grupo Clarín le ha declarado la guerra a Alberto Fernández, ¿no? En la medida que Alberto estrecha filias con Cristina, acepta la jefatura política de Cristina, acepta el rumbo político de confrontación con los factores de poder, el gran diario argentino realmente empuja una direccionalidad de confrontación terrible, ¿no? En la cual no hay que tener miedo, hay que enfrentar, hay que unir, hay que sumar voces, hay que escuchar voces, sobre todo con lo que está pasando con la pandemia. En Brasil hay un desastre sin precedentes en materia sanitaria. Lo pidió Aníbal Fernández, lo pidió Alicia Castro, lo están pidiendo un montón de compañeros y yo me sumo a este pedido. Hay que cerrar la frontera, ya hay que cerrar la frontera, urgente, porque si no, el desastre nos va a afectar igual, el desastre brasileño. Un desastre que es el nudo de la pandemia mundial, por culpa de una basura, de un irresponsable como Bolsonaro, el mismo que decía que esto no era más que una gripeciña. Hoy la OMC, Europa, Estados Unidos, todos, todos, todos los países del mundo están muy preocupados por lo que está pasando en Brasil. Miren, que de la mañana a la noche lo hayan absuelto de la vallato a Lula, tiene que ver con una salida racional de este desastre. Este desastre, no porque Lula, los gringos crean que es bueno, porque lo necesitan indefectiblemente para salir del caos. Yo comparto ese análisis. Es un verdadero desastre. Y hoy se juega una situación clave de la que mañana seguramente conversaremos. La Cámara de Casación define si Budú, condenado por corrupción, vuelve a la cárcel. Fuerte, ¿no? Bueno, este, Budú, el hombre que estatizó las AFJP, entre ellas la AFJP del Grupo Clarín, este, bueno, hoy se decide si vuelve o no a la cárcel. Si vuelve a la cárcel va a ser mucho ruido, porque la verdad no solo, muchos de millones de nosotros creemos que no tiene que volver, que absolutamente inocente en una causa armada, como la causa Chicone, y además no solo no tiene que volver, sino que bueno sería volver a tener a Amado Budú, el ministro de Economía, por ejemplo, ¿no? Este, un ministro que supo atender un solo interés que fue el interés nacional. El momento más brillante de 12 años de kirchnerismo en Economía, sin duda, fue con Amado Budú. Bueno, Natal está en el aire, un lindo momento para escuchar a esta reina de dos orillas, que es Natalia O'Reilly. Que tengan un muy buen día.